Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la segunda carrera del Iplix de Nueva York de la temporada 2021-2022 de Fórmula E. Como sabemos, finalmente el ganador fue el Poleman, el portugués del equipo DS Tichita Antonio Félix Tacosta y cabe recordar que DS Tichita ya no se llamará DS Tichita, esto debido a que DS dejará las fórmulas de finales de esta actual temporada. El segundo lugar fue para el belga del equipo Mercedes EQ Stoffel Van Dorn, Mitch Evans del equipo Jaguar TSS Racing, eso quiere decir fue décimo tercero, décimo cuarto Alexander Sims del equipo Mahindra Racing, quinto Samberg del equipo Jaguar TSS Racing, sexto Robin Frings del equipo Envision Racing, Nick DeVries del equipo Mercedes EQ fue séptimo, octavo fue Jake Tennis del equipo Avalanche Andretti, André Lóterer del equipo Tajoyer Porsche Fórmula y Team fue noveno, décimo Eduardo Mortara del equipo Rocket Venturi Racing, décimo primero Pascal Berlain del equipo Tajoyer Porsche Fórmula y Team, Dan Taitum del equipo Nio fue décimo segundo, décimo tercero Sebastián Buemi del equipo Nissan y Dams, décimo cuarto fue Oliver Rowland del equipo Mahindra, Nick Cassidy del equipo Envision Racing fue décimo quinto, Oliver Turby del equipo Nio fue décimo sexto, décimo séptimo Sergio Cetecámara y bueno, quedó descalificado finalmente Maximilien Gunter y los que abandonaron definitivamente fueron Jean-Éric Vernier del equipo de Cetichita, Lucas Di Grassi del equipo Rocket Venturi Racing, Oliver Ascu del equipo Avalanche Andretti y Antonio Giovinazzi del equipo Dragon Penske, bueno y así ha terminado esta segunda carrera del Ipricks de Nueva York de la actual temporada 2021-2022 Fórmula y bueno, y la siguiente será en Londres en dos semanas más y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.